Ahora que Sora ha detenido a Ansem, el sin corazón, y a Xemnas, el incorpóreo, se respira un poco de calma, salvo por un extraño mensaje que ha aparecido en el diario de Pepito, el códex donde se relatan todas las aventuras de Sora en Quindomajar 1 y Quindomajar 2. Del primer diario, solo quedó el mensaje de dar las gracias a Naminé, por lo que tras investigarlo descubren que la información en él está corrupta, de alguna manera. Y para solucionar este problema, Chip y Chop convierten todo el diario en datos. Básicamente es un universo del Vinarama, donde un Sora compuesto de datos escritos en el diario debe luchar contra los datos corruptos del diario para saber lo que ocurrió. Al final resulta que esa información perdida la guarda una copia de Riku, que está protegiendo los datos de la corrupción, y para ayudarse también ha arrastrado al mundo del Vinarama a Miki, Donal y Goofy, que estaban allí en el castillo, pero solamente están para mirar como el Sora de datos lucha contra los 5 corazones. Pero, no solo han entrado este trío al mundo del Vinarama. Mientras Pete espiaba en el castillo del rey Miki es arrastrado a la vez que ellos, y desde él, Maléfica se autoinvoca adentro también de alguna manera, porque quiere dominar incluso las interredes de un diario de Sora. Tras horas de rotar a un super sin corazón, Maléfica y Pete deciden retirarse, pero no sin antes mencionar cómo existe un mundo, aunque sea de datos, dentro de un libro, similar al libro de las profecías. Como ya recordaréis, el libro de las profecías es aquel que poseía el maestro de maestros y entregó a sus pupilos al que le faltaba una página. Cuando parecía que todo se había terminado, aún quedan datos ocultos, y estos son los recuerdos del castillo del olvido. Esa información estaba en el diario, pero todo el que pisó el castillo olvidó lo ocurrido, no el diario por suerte. Al final del castillo se encuentra a Naminé, que está para devolverle sus recuerdos, pero no los de Sora, sino los de otra persona. Una que está conectada a Sora. Cuando Naminé es real, eliminó los recuerdos del Sora real, encontró esos recuerdos dentro de él, ocultos, pero no unos recuerdos tan dolorosos que su corazón no podría soportarlos. Es por ello que los ocultó en el diario, hasta que se hiciera lo suficientemente fuerte como para poder resistirlos, y ese momento puede que haya llegado. Ahora solo es Miggy quien sale del Vinarama con la misión de informar a Sora de unos viejos conocidos que están sufriendo. Aquellos que tuvieron un desafortunado final. El viaje está llegando a su fin, y ahora que conocen donde se encuentra el fragmento del corazón de Ventus y Terra, faltaría Aqua, pero Xehanort, ahora a punto de renacer por la destrucción de su sincorazón e incorpóreo, requiere que Sora y Riku se hagan mucho más fuertes, y para ello deben afrontar el examen de maestros de la llave espada. Mientras tanto, en Berge el Radiante, los miembros de la organización Rece han renacido como humanos de nuevo, seres completos, pero solo Brake, o Shigvar, está despierto hablando con un joven Xehanort. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!